No me falta tiempo y tiempo y tiempo y te amo Sin ella, yo pude mi cara, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Allá, 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 At proposito Allá, 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 My corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis rocas, amartiendo ese lucho También canta aquí abajo, pero en sus ángeles está llorando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Damas y caballeros, Marchena Promotions y Showbox presentan Nuestro siguiente encuentro pactado a ocho ramos de combate En la categoría de Peso Ligero Sus tres jueces son José Oliveros, Martín Melling y Andrés Sandoval Y el tercero de la superficie, Miguel Azuara Ahora bien, amigos, presentando a ustedes peleando de la esquina azul Sube el ring vistiendo calzones en color negro Con pinos en plata y en oro Representando a Ensenada Baja California Alexis Elpillo Calder Se complica ante peleando de la esquina roja Sube el ring vistiendo calzones en color azul Con pinos en plata y en rojo Representamos también a Ensenada Baja California Ezequiel El Cheque Avivés Y con mención a superficie para dar las instrucciones finales Miguel Azuara Tiene una pelea limpia, nada de golpe de la América 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 Todo el mundo ¡Sobrecíven! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!